Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo Buenas tardes familia y amigos Vamos a hablar acerca de las medidas que debemos tener en cuenta Para tratar de mitigar esta pandemia que está extendiéndose Ustedes saben de lo que estoy hablando Es importante lo que es el lavado de manos Varias veces salía A veces llegamos de la calle, pegamos las vitrinas, los pasamanos Entonces el lavado de manos es muy importante de manera frecuente Muy recomendable, vitamina C Para los niños Vitamina C Tenemos que aprovisionarnos pronto de estos medicamentos Porque ya están empezando a escasear en las farmacias Y aquí tenemos una nueva alternativa para lo que es el tapabocas Entonces tenemos aquí lo que es el palito gomedo Entonces lo que podemos hacer para evitar todo el tapabocas Que ya están agotadas, de hecho una farmacia es doblarlo a la mitad Seguidamente el borde también lo doblamos un poquito Y con unas tijeras Vamos a hacer aquí un recorte pequeño De esta manera que vamos a hacer fabricado el tapabocas Pues la orejita hay que hacerlo más chiquito Y de esta manera pues estamos proponiendo a la familia Bueno, un aspecto también muy importante de tener en cuenta Es que nosotros estamos acostumbrados a rascarnos los ojos A veces, no sé, meternos los dedos a la boca Tocar nuestra nariz Entonces este tipo de cosas ya prácticamente vamos a tener que cambiar esos hábitos ¿Sí? Cualquier... Bueno, ¿cómo podemos mejorar esos hábitos? Me rascó un ojo, tengo que rascarme la nariz Vean Me rascó un ojo La nariz ¿Sí? Nuestras manos Ya saben, no van a poder tocar los ojos, la boca ni la nariz ¿Ok? Recuerden Y el saludo El saludo Y ahora en adelante ¿Listo?